La perimenopausia son cambios hormonales que se van sintiendo poquito a poco, disminuciones leves de algunas hormonas que se comienzan a producir hasta 10 años antes de la menopausia. Es un fenómeno lo que está sucediendo ahora o siempre ha existido y nunca se ha diagnosticado, que es uno de los problemas también presentemente en que estamos, que la mayoría de los doctores en realidad no diagnostican bien. Como dije hace ratico, a veces la tiroides afecta la prolactina, entonces nosotros tenemos siempre que a toda mujer con problemas tiroideos y mujeres en general en la perimenopausia que se van a hacer su evaluación hormonal, miren a la prolactina, porque él va a responder según tu estado, si tú tienes que estar en estado de alerta, si estás preocupado, entonces los hábitos importan, por supuesto, toda enfermedad autoinmune detona de un intestino que está trabajando mal. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro capítulo en esta increíble comunidad de mujeres que estamos todas en la perimenopausia y en la menopausia. Traigo una invitada especial como tantas las otras que también he traído porque solo gente de calidad que nos pueden brindar ese apoyo que necesitamos. Con la doctora Vanessa van a notar que no solo estamos hablando de lo que viene a ser, cómo balancear nuestras hormonas, tener una salud, habla en su propio, lo van a ver muy pronto con su propia consultoría, cómo se expresa, cómo habla, la salud metabólica, sus intereses, pero vamos a profundizar en otros temas también. Les prometo que este episodio va a ser excelente y que de esta manera lo tienen que compartir con otras mujeres en una etapa en la cual nos podemos sentir muy, muy solas, aisladas y que no tenemos el apoyo necesario y que creemos que está en nuestra cabeza, pues no van a tener eso con la doctora Vanessa. Con la doctora Vanessa van a saber que están siendo escuchadas y que sí hay una solución a lo que ustedes están buscando. Bienvenida doctora Vanessa y aquí te pongo entre las dos, ¿cómo estás? Y bienvenida a nuestra familia. Bienvenida, gracias por esta invitación. De verdad que hablar de las mujeres en general, ¿no? La salud integral de la mujer se ha vuelto una pasión. Y así como tú lo dijiste, porque quizás por muchos años no hemos sido escuchadas de la manera en que queremos ser escuchadas, pero ya hoy en día las mujeres están tomando más, más el control de su salud en todo sentido, físico, emocional, espiritual, y ya no hay tanto, tanta pena en hablar los temas que quizás antes no se hablaban, ¿no? O sea, las cosas que quizás la bisabuela nunca dijo, la abuela nunca dijo, la mamá no quería decirle a la hija lo que era la menstruación, o sea, esas cosas ya se están terminando. Entonces estamos abiertas a conversar y a saber que las cosas que le pasa a una le están pasando a un montón de mujeres y eso nos está ayudando unas a otras a tomar cada vez más las riendas de la salud en general, no solo física, sino en la parte emocional. Creo que es una muy importante para las mujeres. Doctora Vanessa, usted viniendo de la ciencia y viniendo con una educación científica, ¿cómo, cómo? Primero que todo tengo varias preguntas. La primera es, ¿qué es lo que usted más ve en consulta? Y cuando está trabajando este tema con lo que más ve en consulta o lo que más está viniendo en estos tiempos en que estamos viviendo, que son de tan alta toxicidad, tanto física como emocional, quiero que me dé como los dos lados de la cara. ¿Qué es la parte física que hay que arreglar? Y si eso tiene un aspecto también emocional, creo que lo dije al decir una toxicidad emocional también, ¿cuál es su perspectiva cuando llega a trabajar con una persona de una manera integrativa? ¿Cómo lo trata y cómo se ve? Especialmente las mujeres que estamos ya en los 40, 45, 50, 55, donde empieza a haber una acumulación de ideas, conceptos, enfermedades, ¿cómo lo ve? Sí, definitivamente, Miriam, en la consulta, la mayoría de las personas que acuden a consulta en general son mujeres. Siempre he dicho que por cada 100 personas podemos estar hablando de 95 mujeres consultando y 5 hombres, ¿no? Y eso ya nos tiene que llamar la atención porque vemos tantas mujeres a diario enfermas o buscando consultas, buscando solución y pocos hombres, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también con la personalidad o esa forma biológica en la que los hombres están hechos hormonalmente y en todo sentido que son como más relajados y más tranquilos. Las mujeres siempre estamos buscando la solución a cualquier molestia que tengamos. Entonces, es increíble. También esa misma distribución hormonal que nosotras tenemos es la que está escrita, de hecho, en la literatura, por el que somos más propensas a enfermarnos, tanto las enfermedades autoinmunes como las enfermedades metabólicas, ¿no? Y entonces yo diría que aparte de que llegan muchísimas mujeres, mucho más mujeres que hombres, las mujeres están padeciendo muchas cosas parecidas. O vienen con problemas en el ciclo menstrual, que eso es muy frecuente, o vienen con trastornos en el sueño, no están descansando bien, o vienen por... Esas son preguntas claves que yo hago. ¿Cómo duermes? Si haces un ayuno, esa es una segunda pregunta. Porque cuando me dicen no hago ayuno, yo me imagino, bueno, entonces come de noche. Porque siempre es importante saber respetar la noche para no comer, ¿no? Pregunto, ¿hacen actividad física? Ahí también tenemos otro problema. Nos damos cuenta del sedentarismo. Viene la pregunta de cómo están yendo al baño. Entonces nos encontramos con otro gran problema muy frecuente, el estreñimiento y la constipación que ha sido normalizado por años. Luego viene el ciclo menstrual. Entonces aquí vienen algunas mujeres, sí, regulares, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que la mujer siempre tenga alguna alteración del ciclo menstrual. Otras no. Y ahí entonces vamos, ahí comenzamos a hablar. Preguntamos por sus antecedentes, antecedentes familiares. Preguntamos por la parte del líbido y la parte de la vagina. Esas son preguntas que es importante hacerlas, así como le pregunto a los hombres. ¿Cómo estás orinando? ¿Cómo está el chorro urinario? ¿Tienes que empujar para orinar? A la mujer tenemos que preguntarle, ¿cómo tienes la vagina? Si toses, si te ríes, ya estás teniendo escapes urinarios. ¿Cómo está tu ganas de tener relaciones sexuales? ¿O cómo está tu apetito sexual independientemente tengas pareja o no? O sea, todo eso se tiene que preguntar, Miriam. Y allí uno va entendiendo qué le puede estar pasando a la persona y lo que vamos entonces a trabajar y abordar en cada persona. Y cuando viene a esa parte donde estamos hablando de esos dos aspectos, o sea, el un aspecto todo físico, cuál es la historia, de dónde viene. ¿Alguno de estos problemas son acumulativos? ¿Qué pasa cuando una persona obviamente no empieza a trabajar estos problemas? ¿Qué tan temprano se pueden ver en la vida de una persona? Como una madre de una pequeña, ¿a qué punto tendría yo que poner atención? Yo sé que muchas de ustedes a veces me escriben y me dicen, por favor, no hablar tanto de los hijos, hablemos más de nosotras. Pero si lo entendemos para nosotros, no lo entendimos para nosotras mismas, ¿a qué edad podemos prevenir que estas cosas sucedan? ¿O a qué edad tenemos que enseñar a nuestras hijas? Hay que poner atención a lo que está pasando porque acabas de hablar del ciclo menstrual y esto parece ser un problema, como una epidemia en todas las mujeres ya desde tengan 11 años hasta las mujeres que están en sus 40 y más. Sí, la mayoría de las mujeres median que a los 40 tienen un problema de salud, un hipotiroidismo, una endometriosis, ovario poliquístico que vivió con ellas toda su juventud y así llegaron a su edad adulta. La mayoría de ellas no comenzaron a los 40 años ni a los 37, la mayoría lo venían arrastrando desde la adolescencia, desde el momento en que se desarrollan. Y de hecho, la edad del desarrollo es importante porque antes de los 11 años se describe que si las chicas se desarrollan antes de los 11 años, es probable que tengan más producción de estrógenos y esa mayor producción de estrógenos es la que hace que ellas se desarrollen a temprana edad. Entonces ya por ahí nosotras tenemos que tener alerta a qué edad se desarrolló mi hija. Y eso está descrito también, aumento de la actividad de aromataza, que es la que nos hace producir más estrógenos, si se desarrollan a los 9 o a los 10. Esperemos que sea de los 11 en adelante, aunque la literatura acepte que ya a los 10 se pueden desarrollar. También hay que prestar atención a la que se desarrolla de 15 años en adelante. Si bien es cierto que 15 es el límite, tú tienes que como madre ponerte en alerta porque mi hija tiene 15 y todavía no se ha desarrollado, o ha tenido su primera menstruación. Y eso también es importante a la hora de que cuándo se me va a ir la menstruación, porque la menopausia, que es ese cese definitivo de los ciclos menstruales, se acepta como normal de los 40 años en adelante. La realidad es que 40 años, desde mi experiencia y lo que trabajo con las mujeres, es prematuro, ¿no? Entonces esperamos que la menopausia aparezca después de los 45 años de edad, de manera que la mujer pueda seguir teniendo los beneficios de sus estrógenos, de su testosterona, progesterona. Y también se espera, todo tiene un límite, así como la menarquia, que es la primera menstruación, tiene una edad en la que nosotros consideramos normal, la menopausia también, esperamos que sea entre los 45 y no más de los 55 años de edad. Después de los 55 comenzamos a pensar menopausia tardía, ¿no? Entonces todo eso es importante y las mamás tienen que prestar atención desde el momento que las chicas se desarrollan, desde la edad, si está ocurriendo a la edad esperada, y de cómo empiezan a ser sus características. Al inicio es normal que no vamos a tener un ciclo regular, porque apenas están madurando sus órganos, tanto la suprarrenal está madurando como los ovarios están madurando, pero sí es importante que desde el inicio esas chicas no comiencen a tener dolores fuertes. O sea, el dolor nunca lo vamos a normalizar. Yo puedo normalizar que el periodo le viene cada 40 días en sus primeras menstruaciones, cada 50 días, el primer año, pero no vamos a normalizar nunca una chica que desde el inicio está teniendo dolores, Miriam. Y hay algo muy clave, y es que yo que trabajo demasiado con la tiroides, digamos que de las enfermedades que más me consultan son trastornos de ciclo menstrual y fertilidad, y también los de la tiroides. Entonces la tiroides es una glándula que trabaja con yodo, de ahí es tan importante el trabajo con el yodo que las hormonas que se revisan para estudiar la tiroides, T4 y T3, esos números se los da el yodo, si tiene entonces estas cuatro moléculas de yodo, tres moléculas de yodo, entonces siempre hemos pensado, Miriam, que el yodo solamente es para la tiroides, y ya se sabe que el yodo es un mineral importantísimo, que también nos va a ayudar con el desarrollo mamario, y con el desarrollo uterino, y de hecho con el cuidado, replicación celular, y desarrollo de la próstata en los hombres. Entonces la etapa del desarrollo es donde yo pienso que las mamás tenemos que prestar mucha atención en cómo está la nutrición de nuestras hijas, porque en el momento que las mamás empiezan a desarrollarse, el útero también comienza a tener respuestas hormonales, porque va a venir la menstruación, empieza una competencia por el yodo, empieza una competencia por el yodo, la tiroides que venía tranquila, agarrando todo el yodo que ella necesita, ahora se va a encontrar que otros órganos le hacen competencia, entonces los senos empiezan a demandar yodo, y esto ocurre en la adolescencia, tanto así que de hecho se habla de un hipotiroidismo transitorio durante la pubertad, o sea durante este momento, para mí eso es clave, Miriam, clave, porque cuando nosotros enfrentamos un hipotiroidismo, aunque sea transitorio, aunque lo puedan normalizar, porque es parte de esta etapa, un hipotiroidismo puede ocasionar en ese momento, en esos meses donde está ocurriendo el hipotiroidismo, puede ocasionar cambios sobre otras hormonas, tanto sobre los estrógenos, como sobre la prolactina, entonces, fíjate que cuando nosotros hablamos de esto, ya a mí se me empieza a abrir mucho la mente, porque si yo tengo una chica que no me di cuenta que hizo un hipotiroidismo transitorio, y ese hipotiroidismo me despertó otra hormona que se llama prolactina, la prolactina la han involucrado muchísimo en el origen de la endometriosis, y cuando nosotros empezamos a estudiar endometriosis, además de que mencionan el papel de la prolactina, te dicen que eso comienza es cuando la chica se desarrolla, lo que pasa es que al inicio no es tan evidente, pero la endometriosis comienza a originarse desde el momento que comienzan a tener menstruaciones, entonces, Dios mío, esto se cayó, entonces eso no lo podemos, perdón, eso no lo podemos hacer a un lado, yo no sé si esto después se acomoda así, ¿verdad? Sí. Esto no lo podemos hacer a un lado, porque todo empieza a tomar sentido, ¿no? Y fíjate que después que una endometriosis se instala, el dolor es la característica, y la infertilidad es el otro problema, ¿sí? Entonces, fíjate todo lo que uno va atando, acomodando, analizando, entonces para mí, las madres tienen que estar pendientes, desde el momento que se desarrolla la chica, y yo les recomiendo, Miriam, por la carencia de nutrientes y de minerales que tenemos hoy en día, si las chicas no son de un muy buen comer, mineralícenla, mineralícenla, o sea, denle su suplemento multivitamínico, que además de vitamina, también trae todos los minerales, ¿no? Lo mismo que se usan, por ejemplo, en la etapa prenatal, las embarazadas, consumen todos los minerales, eso para mí es clave en una chica en desarrollo. Qué bien, y ahora lo que estamos hablando es, no tanto una chica en desarrollo, pero ahora una mujer que empieza a entrar en esta etapa, con estos problemas ya, entrando en esta fase de la perimenopausia, y la menopausia, ¿con qué se confronta ella a medida de que no ha tratado estos problemas? ¿Qué creemos ya que en realidad se desatan tanta inflamación? ¿Cómo es la inflamación o cómo está en conexión a medida de que van pasando los años y todo eso que acabamos de hablar no ha sido tratado? Las mujeres empiezan a pasar por, yo lo llamo un calvario, sobre todo si dejamos que ellas crecieran, llegaran a sus 30 años sin poder lograr un embarazo, trastornos del ciclo menstrual, mire, pasan un calvario, ¿por qué pasan un calvario? Porque incluso en las clínicas especializadas en fertilidad, no van al origen del problema, lo que van es, bueno mira, te vamos a colocar estas inyecciones, te vamos a colocar estos estimulantes de ovulación, te vamos a colocar esto y esto, y te vamos a preparar para un, si no se da la ovulación, te vamos a preparar entonces para una fecundación in vitro, y ya. Y así yo he recibido mujeres que pasaron por ese calvario, y yo le digo calvario, porque las cargas hormonales que reciben son enormes, eso les cambia el cuerpo increíblemente, le cambia las emociones, esas mujeres andan llorando, depresivas, todo, y a veces no lo logran, ¿no? Entonces ya me he topado con varias que llegan, asisten a la consulta, porque el único remedio que le dieron fue, baja tratamiento de fertilidad avanzado, y bueno, por ahí pasan un enorme proceso, y eso está ocurriendo entre los 35, 38, 39, que están como intentando, porque quieren, 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 las que no han logrado ser mamás, y entonces tenemos que anotar, que ya nosotras, a partir de los 40 años, más o menos, a partir de los 40 años, ya nosotras no somos iguales hormonalmente, ya venimos con un cambio, que ese es el cambio de la perimenopausia, la perimenopausia son cambios hormonales, que se van sintiendo poquito a poco, disminuciones leves de algunas hormonas, que se comienzan a producir hasta 10 años antes de la menopausia, o sea que si mi cuerpo está diseñado para tener menopausia a los 50, ya yo desde los 40 comienzo a tener cambios que voy a notar en mi cuerpo, físicamente, también lo voy a notar emocionalmente, en la forma en la que manejo el estrés, en como descanso, en las relaciones interpersonales, nosotras comenzamos a notar muchos cambios que vienen relacionados a los cambios hormonales, entonces eso viene antes, años antes de la menopausia, pero adiviniendo, o sea, estamos diciendo en este momento que la menopausia ya viene definitivamente marcada, tu cuerpo ya sabe exactamente, o sea, nacemos con ciertos óvulos, se pone una mujer escuchando esto que no sabe nada de cómo, nadie se ha sentado a explicarle su cuerpo, estamos diciendo entonces que si es marcada, tenemos cierta cantidad de óvulos. Sí, nosotras tenemos una cantidad de óvulos con la que nacemos. Correcto. Y ellos, ajá. Y podemos nosotros alterar ese proceso a través del hecho de que, digamos, la tiroides no funcione bien, un alto nivel de toxidad, hay algo que pueda alterar eso donde tal vez termines con una, una perimenopausia como un calvario, que sea que los síntomas sean más graves, puedes alterar ese proceso de. Ese proceso difícilmente nosotros lo vamos a alterar, este Miriam, porque nosotros nacemos, entonces tiene más que ver con la madre, con la manera en que la madre llevó el embarazo, la edad también, las características también de cómo fue la menopausia en la mamá, a qué edad fue. Entonces eso es algo que se puede manejar antes de. Pero ya después que nosotras nacemos, ya nacemos con una carga ovárica. O sea, la carga ovárica es algo que difícilmente nosotros vamos a poder manipular a través de ni tratamientos, ni suplementos, ni medicamentos. Me he enfrentado a mujeres con cargas ováricas muy bajas, y hemos trabajado muchísimas cosas, y no podemos modificar la carga ovárica. Y hablemos de, entonces, muy, muy, muy interesante. Hablemos de algo que también está sucediendo cada vez más, y es el problema del hipotiroidismo, porque este está en realidad afectando a mujeres que, si están en menopausia o no están en menopausia, estamos viendo una cantidad de mujeres con este problema. ¿Es un fenómeno lo que está sucediendo ahora, o siempre ha existido y nunca se ha diagnosticado, que es uno de los problemas también presentemente en que estamos, que la mayoría de los doctores no, en realidad no diagnostican bien. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema del hipotiroidismo? Porque es tan, todo es tan conectado cuando estamos hablando integrativamente de la salud de la mujer. Sí. Las enfermedades autoinmunes son las que más causan problemas tiroideos, ¿no? Entonces, digamos que viene un aumento en el desarrollo o en la, en que se presenten más enfermedades autoinmunes, o con más frecuencia, más incidencia. Eso sí es cierto, aunque yo siempre he dicho, Miriam, que antes no habían redes sociales, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo mi preparación como internista, el hospital donde yo me formé, tenía un servicio donde se atendía puro casos de endocrinología. Y siempre me llamaba la atención que había un día exclusivo para la tiroides, para atender solo casos de tiroides. Y eso era impresionante, la cantidad de mujeres que acudían siempre a la consulta de la tiroides. Tanto que yo a veces le huía, o sea, si yo podía buscar una excusa para no ir, yo decía, no, yo tengo que buscar una excusa, porque eso es, y de hecho, trabajábamos como 15 médicos al mismo tiempo, atendiendo toda la consulta relacionada a tiroides. Mientras que los otros días, donde se atendía diabetes, se atendían otras enfermedades de endocrinología, no tenían ese volumen de pacientes. Entonces, a mí siempre, siempre que doy un taller, un curso sobre tiroides, yo les menciono esto, porque de repente en esa época, te estoy hablando año 2010, estamos hablando de 14 años atrás, ¿no? No había lo que hoy en día tenemos de disponibilidad con redes sociales, pero sí había ya un volumen importante de mujeres consultando por problemas tiroideos. Ahora, ¿qué hacíamos en la consulta? Era algo con un tiempo medido, tenemos tanto tiempo para terminar esta consulta, son muchas mujeres, no te puedes tardar más de 10 minutos con cada mujer. Esa era la realidad, ¿no? Entonces la mujer entra, veo sus exámenes, miraba la TSH, y le ajustaba la dosis de levotiroxina, y le digo, chao, te vienes en tres meses. Eso era lo que hacíamos, y creo que todavía a nivel hospitalario, sanitario, eso es lo que se sigue haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, ya ahora, ni me acuerdo, Miriam, ni me acuerdo si alguna mujer me llegaba a decir, no duermo bien, me siento mal, sigo cansada, estoy hinchada, no, un número de pacientes que teníamos que terminar rápido. Entonces, eso, por supuesto, deterioraba la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Hoy en día, no, hoy en día se trabaja totalmente diferente, no todo el mundo, o sea, hablando desde el punto de vista de la medicina funcional, integral, es donde se trabaja diferente, es donde, sí buscamos poner en remisión todos los síntomas que pueden estar afectando la calidad de vida de la persona. Una de las cosas que he llegado a escuchar es que a veces hasta el punto, recuerdo cuando yo empecé a tener problemas con mi tiroides, que no era tanto ni siquiera lo que los números mostraba, sino también los gran síntomas, a pesar de estar en cierto tipo de medicación y mostrar que los números estaban normales, es una de las cosas que todas nuestras oyentes me importa muchísimo y muchísimo que lo sepan, que tener doctores como la doctora Vanessa, donde en realidad está escuchando el paciente, porque a veces, dino si es posible seguir sintiendo síntomas y mostrar que los exámenes de sangre están perfectamente normales, pero más sin embargo, estás dando, tienes la calidad de vida, es completamente un desastre por todo lo que estás sintiendo y todos los síntomas que estás sufriendo. Así es, Miriam, Existen varios laboratorios que nosotros tenemos que realizar para saber si está funcionando todo bien y al final mirar un laboratorio básico como es la TSH, que algunas veces he dejado un video sobre eso diciendo, bueno, te toca mirarte la TSH porque esa es la manera en que tú vas midiendo el control del tratamiento o del medicamento en sí, o sea, yo no puedo subir una dosis de un tratamiento si la mujer tiene una TSH en 0.3, por ejemplo, ¿no? Entonces, la TSH nos va a guiar a nosotros únicamente en el ajuste de miligramos o microgramos, pero más nada, eso no va a tratar todo lo demás que la mujer pueda estar teniendo. Entonces, como dije hace ratico, a veces la tiroides afecta a la prolactina, entonces nosotros tenemos siempre que a toda mujer con problema tiroideo y mujeres en general en la perimenopausia, que se van a hacer su evaluación hormonal, miren a la prolactina, ¿ok? Entonces ya eso nos puede decir a nosotros si por ahí hay algún problema, a pesar de que la TSH esté bien. Lo otro es mirar el cortisol, hormona que a veces sube drásticamente o baja bastante por los mismos tratamientos o el mismo problema tiroideo. Mirar cómo está la cantidad de T3 en las mujeres, porque siempre los controles, yo no sé, Miriam, en tu experiencia, pero casi siempre lo que revisan es la TSH con la T4, pero la T4 no tiene actividad como tal, no tiene actividad en el cuerpo. Y para responder, para que nos des un poquito de explicación de esto para una mujer que está escuchando esto y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es TSH? ¿Qué es T3? ¿Qué es T4? ¿Qué no tiene esa actividad? O sea, ¿cómo podemos traer esto en unos términos de una mujer que dice, ¿qué está ocurriendo? Y también, ¿qué son los síntomas que una mujer puede estar, confundiendo con la perimenopausia y la menopausia, que a veces son muy similares a lo que se siente cuando hay un problema hipotiroidismo? Son dos preguntas separadas. ¿Por dónde empezamos? Por lo que significa cada hormona, ¿no? Aunque nosotros siempre miramos la TSH para hacer los ajustes de tratamiento, la TSH no es hormona tiroidea, sino que es la hormona que se produce arriba en la hipófisis, ¿sí? Es la que se produce en la hipófisis y es la que va a tener actividad sobre la tiroides. De hecho, la TSH significa hormona estimulante de la tiroides. Ella va a subir o bajar según las necesidades de hormona tiroidea en el cuerpo. Entonces, yo siempre he mostrado la TSH como el jefe de la tiroides. Es el jefe. Si tú te estás portando mal o no estás haciendo bien tu trabajo, ese jefe tú lo vas a ver encima de ti. Entonces, eso es lo que significa cuando la TSH empieza a subir. Significa que la tiroides no está haciendo su trabajo adecuadamente, ¿no? Y es bueno que la gente sepa que cuando la TSH está subiendo o sigue subiendo, es porque la tiroides está bajando su actividad, ¿no? Y lo interpretamos siempre al revés. Al revés. Mientras más alta la TSH, es porque la tiroides tiene menos hormonas tiroideas, o sea, más hipotiroidismo. Es bueno que lo sepan porque a veces dicen, yo tengo la alta, la baja, la alta, no. TSH hacia arriba significa que la tiroides no está trabajando bien, entonces es un hipotiroidismo. Y cuando la TSH está bajando, 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 significa que la tiroides está trabajando demasiado, ¿no? Entonces es como que tú te quitas el jefe de encima. Eso básicamente es la TSH, que es la que decide cómo va a trabajar la tiroides, o en qué cantidad, en qué velocidad. Pero se produce en la hipófisis, no se produce aquí. Entonces acá en la tiroides nosotros producimos principalmente T4, más del 90% de lo que producimos es una hormona T4. Pero T4 no tiene actividad, y es que nuestro cuerpo es muy inteligente, porque estamos hablando de hormona tiroidea, estamos hablando de la hormona de la energía. Imagínate que tu tiroides liberara todo el tiempo una hormona cargada de energía. Estaríamos nosotras súper eléctricas y taquicárdicas y sobreexaltadas por tener tanta hormona de energía, ¿no? El cuerpo lo que hace es que te da una hormona inactiva, y a medida que la va necesitando, la va a activar. Entonces, simplemente es algo muy sencillo, bueno, yo lo digo sencillo, pero para el cuerpo debe ser algo grande. La T4, que tiene estas cuatro moléculas de yodo, pierde una molécula, y eso se llama desyodación, pierde una molécula, y se queda con tres. Y así es que se forma la T3 a través de este proceso de desyodación. Pero este proceso es el de activación. Ahí está activando a la hormona tiroidea. Entonces, no podemos mirar solo la T4, porque a veces vamos a las que toman tratamiento, ya sea levotiroxina, ya sea hormona natural. Cuando toman levotiroxina, están tomando T4. T4 es una hormona completamente inactiva. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ir a la T3, mirar la T3 total, libre y reversa. Porque de esta manera, nosotros vamos a saber si mi cuerpo puede activar adecuadamente a la hormona tiroidea, si la puede utilizar adecuadamente. Y eso lo vamos a saber con la T3. Correcto. Y eso es muy importante para que sigan eso, especialmente para las mujeres que se sienten completamente ignoradas. Cuando hablemos, por ejemplo, de los síntomas. ¿Cuáles síntomas son los más ocurrentes en las mujeres que están sufriendo de este hipotiroidismo? Uno de los síntomas más frecuentes son los trastornos de ansiedad. Las emociones son una de las primeras cosas que se afectan. Empiezan a tener ansiedad inexplicable, algunas pueden tener trastornos de pánico, el sueño se comienza a ver afectado. Entonces, a veces las primeras consultas que hacen las mujeres son con psicólogos y con psiquiatras. No piensan en tiroides de primer momento. Pero yo cada vez trato de enseñar más, Miriam, que cuando una mujer acuda a un psicólogo o a un psiquiatra con trastornos de ansiedad pánico, depresión, míranle todo el perfil de tiroides, porque es uno de los primeros síntomas. Entonces, la mujer se siente loca, y la señalan como loca, porque está teniendo estos síntomas. O le dicen que están hormonales porque tienen pánico, tienen ansiedad. No. Revísense todo un perfil hormonal, porque es muy, muy frecuente el trastorno de ansiedad pánico y la depresión como primeros síntomas de un problema tiroideo. ¿Sí? El segundo, mientras tengan ciclos menstruales, va a ser la alteración del ciclo menstrual. Comienza a cambiar. Tiende a ser más abundante, tienden a tener sangrados más abundantes o más duraderos. Pero bueno, eso es variable, ¿no? Por lo que mencioné hace ratito, si la mujer tiene una subida de prolactina, va a ocurrir lo contrario, la menstruación se puede ausentar. Pero muy importante, el ciclo menstrual va a cambiar cuando hay alteraciones con la tiroides. Nos habían enseñado mucho el peso, Miriam, que las mujeres engordaban. No. O si tenían hiper, enflacaban. No. Todo va a depender cómo es el hábito de alimentación, si la mujer se cuida o no. Pues la mayoría son delgadas. Por eso yo no menciono el peso como un síntoma de los problemas tiroideos, ¿no? Y luego entonces empiezan a tener la caída del pelo, que comienza a ser como más llamativa. Las manos frías, los pies fríos, no logran generar tanto calor. Entonces, ya esos son síntomas más inespecíficos, porque se pueden dar en otros problemas. Y el estreñimiento. Si la mujer no venía cuidando mucho su salud digestiva, en hipotiroidismo van a tener un estreñimiento marcado. O sea, de repente van a decir, tengo tres, cuatro, cinco días que no voy al baño, que es esto, ¿no? Entonces, prestar atención a la tiroides en los síntomas digestivos. Yo pienso que esos son los más claves. Correcto. No, eso ha sido supremamente educativo, especialmente para las mujeres que en realidad se sienten ignoradas. Porque es un tema tan complejo para los doctores mirar más allá de la TSH. La TSH. Yo de verdad pienso que es una cuestión de tiempo y también pienso que es de disposición, Miriam, porque hay que estar dispuesto, ¿no? Una mujer con un problema tiroideo puede tener un sinfín de manifestaciones. Por ejemplo, la tiroides controla el colesterol. Entonces, vamos a tener algunas mujeres que cuando tienen un hipotiroidismo no bien tratado, el hígado se pone lento en actividad. Entonces, no eliminan adecuadamente el colesterol. Pueden acumular otras sustancias en el cuerpo porque el hígado está trabajando lento, ¿no? Entonces, yo tengo que saber eso. Porque si yo no sé eso, me llega una mujer que tiene hipercolesterolemia, enseguida atorvastatina. Enseguida. Entonces, tenemos que ir buscando todas las relaciones que tiene la tiroides en muchísimas partes del cuerpo. En las glándulas salivales, se puede poner la boca seca, lo mismo que puede pasar en la vagina, se le pone la vagina seca. Entonces, yo pienso que hay que tener la disposición, uno, de escuchar al paciente que está presentando, dos, tratar de relacionarlo al cuadro clínico. O sea, no es que son cosas aisladas. Yo siempre entendí que en nuestro cuerpo las cosas no están pasando cada una por su lado. Que lo más seguro es que está todo relacionado a lo que, a ese problema principal, ¿no? Entonces, no desarticular a las mujeres. Ah, bueno, tienes la boca seca, entonces que te vaya a ver un otorrino o te vea el, 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 anda con el odontólogo. No, tienes un problema, entonces, de colesterol, te ve, entonces, el internista. O sea, no desarticular a la mujer. Porque es muy probable que lo que le está pasando tiene que ver todo con este mismo problema tiroideo. Entonces, tratar de, eh, acomodar todo. No es fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. Es un tema un poco complejo que me lleva a esto para como concluir la conversación. ¿Cuál sería la parte emocional o espiritual de la manifestación de lo que es un tiro, un problema de tiroides? Puesto que es, exactamente aquí lo que estamos hablando. Si hay anticuerpos, hay Hashimoto's, hay otras cosas que se desarrollan que por, eh, cuestión del tiempo no podemos hablarlo en este momento, pero hay todavía más cosas que se pueden, ah, manifestar. ¿Cómo, cómo dirías tú qué es exactamente esa parte que no muchos doctores hasta hablarían, pero tú tienes esa parte integrativa que... Fíjate que sí, si nosotras las mujeres venimos arrastrando, eh, llamémoslos traumas, llamémoslos, eh, situaciones en el pasado que no logramos mejorar y que traemos hasta el presente, porque nosotros podemos conseguir, no, mire, mujeres que a sus 45 años siguen culpando a su mamá y a su papá de situaciones pasadas y no. Hay muchas cosas que, que aprender a sanar, soltar y crecer, porque todo esto lo que va causando es, eh, afecciones sobre las respuestas de tu sistema inmunológico, o sea, el sistema inmunológico está muy de la mano con tus emociones, porque él va a responder según tu estado, si tú tienes que estar en estado de alerta, si estás preocupado, entonces, eh, los hábitos importan, por supuesto, toda enfermedad autoinmune detona de un intestino que está trabajando mal, pero dependiendo cómo están tus emociones, tú vas a dar, eh, señales a tu sistema inmunológico, ¿por qué? Porque nosotros tenemos dos sistemas, bueno, y fíjate que esto es médico, pero que sigue de la mano con las emociones, eh, nosotros tenemos un sistema nervioso, autónomo, que, que podemos poner en un estado relajado o tranquilo, o podemos poner en un estado de estrés y alerta, que son los famosos sistemas, el simpático y el parasimpático, y estos dos sistemas, el parasimpático es el estado de bienestar y el simpático es un estado de alerta, ellos trabajan sobre nuestro sistema inmunológico y trabajan sobre todo nuestros órganos y vísceras, entonces, imagínate tú cuando una persona viene por años arrastrando situaciones que mantienen a tu sistema hacia ese lado simpático, ese, ese sistema simpático va a dar señales a todo tu cuerpo de arriba a abajo, ¿no? Entonces, para mí el papel de las emociones es importantísimo en por qué estas enfermedades detona, al mismo tiempo que el intestino es crucial también del por qué estas enfermedades detona. Se ha visto, Miriam, que es más frecuente que se presenten en personas que tienen familiares cercanos también teniendo algún problema autoinmune o tiroideo o autoinmune de otro tipo, aunque me consigo con mujeres que cuando investigamos sus antecedentes no tienen a nadie cercano con algún problema, ¿no? Pero sí podemos ver que es más frecuente en quienes sí lo tienen. Aquí es donde yo le digo a las mamás, volvemos al punto de las mamás, si tienen niñas, niños, y ustedes están teniendo un problema tiroideo o algún otro problema autoinmune, tienen que cambiar los hábitos de sus hijos si no quieren que ellos en 10 años, 15 años comiencen a padecer lo que ya ellas están padeciendo, ¿no? Es la prevención, Miriam, la prevención, porque entonces después de que ocurre el problema, la enfermedad, nos lamentamos, entonces nosotros tenemos que trabajar en prevenir. Y los síntomas, estos síntomas de alteración de emociones, que esa parte no te la dije, para alteración de las emociones, la sequedad en la piel, caída del cabello, o la misma sequedad vaginal, todos estos síntomas son tan inespecíficos porque pueden estar en otros problemas, que obviamente cuando llegan síntomas de la menopausia, cuando llegan síntomas de la perimenopausia y luego están en la posmenopausia, a veces se confunden o se unen todos, ¿sí? Se confunden, se unen todos y que no se nos puede olvidar que la biología es perfecta, o sea, la biología no se equivocó, nos dio unos ovarios que nos van a permitir tener la fertilidad, nos van a permitir tener reproducción durante el tiempo que la biología considere que nosotras podemos hacerlo, ¿no? Pero una vez que eso se termina y los ovarios cierran su trabajo, se van, se quitan, bueno, ahí se quedan pero se van atrofiando, nos queda la glándula suprarrenal, ¿no? Nos queda la glándula suprarrenal que yo quiero que las mujeres entiendan que la glándula suprarrenal son los sustitutos de los ovarios, son los sustitutos porque son las únicas que también pueden liberar estrógeno, progesterona, testosterona, y en el hipotiroidismo o hipertiroidismo en las dos condiciones, la glándula suprarrenal sufre, sufre demandas de cortisol, sufre subidas y agotamientos de cortisol, entonces el cortisol que es la hormona del estrés que se produce en la glándula suprarrenal, se genera una exigencia a la glándula suprarrenal durante los problemas tiroideos, eso es, tiene sus explicaciones, entonces imagínate tú una mujer que arrastra con un problema tiroideo, y entonces llega la perimenopausia y menopausia cuando necesita que su glándula suprarrenal la ayude a transitar este proceso de perimenopausia y también en la posmenopausia porque seguimos teniendo glándula suprarrenal en la posmenopausia, las mujeres no lo logran porque se enfrentan a la fatiga adrenal y fíjate que la fatiga adrenal te da síntomas como de menopausia o de, sí, los de la perimenopausia que te da sofocones, te dan esos cambios repentinos de temperatura, en las noches se despiertan por calor, entonces hay mujeres que a los 60 años de edad consultan porque tienen sudores nocturnos, porque en el día no saben qué tienen, yo les digo no, 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 mira, tú ya transitaste tu menopausia, ya los 12 meses donde el cuerpo estaba haciendo la despedida completa de tus ciclos menstruales, eso pasó hace 10 años, eso que te está ocurriendo ahorita no es la menopausia porque hay mujeres que dicen yo tengo todo esto por la menopausia, hay que revisar cómo venía funcionando tu tiroides y en qué condiciones tu glándula suprarrenal está trabajando que te está dando síntomas que tú crees que son de menopausia y son terribles porque el sudor nocturno es una de las principales causas de insomnio. y claro, eso es otro tema todo junto que podemos hablar de qué pasa con el cuerpo cuando no estamos durmiendo, que cómo altera todo el sistema todavía aún más y es todo una cascada y un ciclo de eventos que empieza a suceder. Doctora Vanessa, esto ha sido enriquecedor como siempre que hablamos, ¿cómo hacen las personas que dicen necesito ver a este doctor? ¿Cómo pueden llegar a ti? ¿Estás viendo clientes en tu consulta? ¿Cómo estás haciendo en este momento? ¿Estás con pacientes o dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, me consiguen en Instagram porque allí siempre estoy dejando publicaciones, videos, mucha información cada vez que puedo, entonces por allí las personas pueden interactuar conmigo, pero cuando van a pedir una cita para una consulta en línea, también yo les dejo el número de teléfono de mi secretaria, de mi asistente, a la que le escriben y contactan para poder solicitar una evaluación integral, ¿no? Pues sí, todos los días atendiendo muchas mujeres que están viviendo todas estas cosas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias doctora Vanessa, gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro canal. Gracias Miriam, gracias por este tiempo y para mí siempre va a ser importante la educación, creo que la educación es lo que va a lograr que podamos prevenir tantas enfermedades. Correcto, es definitivamente una pasión mía que las mujeres puedan ser también las autoras de su propia salud. Gracias, gracias. Gracias Miriam.